Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hola mi gente, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Alejandro Vlogs Así que pues, antes de empezar el video te invito a que te suscribas y den manito arriba y activa la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de nuestro video Bien amigos, pues esto es lo que está aconteciendo el día de hoy, domingo amigos nos venimos para el cine estamos comprando los cookies vamos a ver qué película miramos ¿Puedo ver este? a ver ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? es para ¿Triestad? Let's go and see the 3D Vamos a ver el video ¿1.30 en 3D? ¿Quieren reposar? ¿Listo? ¿Tiene un polomita rojo? si nachos quiero y a que hora empiezo ahorita la dale 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 que rico aquí disfrutando las ricas palomitas muy pronto, muy pronto un nuevo video en Alejandro's Vlog así que manito arriba y te suscribes bastante mantequilla mucha mantequilla mucha mantequilla vente papi vente 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 de vente 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 El número doce. ¡Mamá, papá! ¡Miren lo que hice! ¡Se llama Porky! ¡Oh, guau! ¡El lindo cielo! ¡Terminé el jardín de niños! Ah, no. Esa fue solo la orientación. Pero como fuiste muy valiente, tenemos una sorpresa, amor. ¿Qué es? Como les suele empezar. ¡Gracias! Nosotros aún en la calle todavía. Ahorita, como les comentaba, vamos a ir a lavar. Saliendo del mall ahorita. Y ahorita estamos saliendo del mall. Vamos a pasar por la lavandería lavando ahorita. Porque les cuento, amigos, que yo, nosotros, pues, no salimos si no es juntos. ¿Verdad, amor? Claro, claro. Juntitos, juntitos. Como familia que somos. No hay cosa más importante que tú explores con tu pareja, con tu familia. Ese día que tienes libre. Pues yo normalmente solo el domingo me queda libre. Algunos domingos me queda libre. Y, pues, que ese es el día que elijo para salir con mi familia, compartir, ir al cine o ir al parque. O a la playa. No hay cosa más importante también que darle un espacio a Dios. Nosotros también por las noches damos un espacio a nuestro Padre Celestial, el Creador del Universo y la Tierra. Y eso es muy importante también. Inculcarle a tus hijos el amor de Dios. Y, pues, entre otras cosas, esta mujer cuando se mete a los cosméticos y todo eso. No la saco de ese rollo, imagínense. Imagínense, amigos, que les cuento que cuando vamos a las tiendas de puros cosméticos, cuando yo me pongo a ver, se pueden imaginar que él me ayuda a escoger lo que a mí me gusta. Él no es como otros hombres machistas que se ponen apuradas las mujeres a decirles que se apuren, que se apuren, que se apuren, que ya no aguantan estar ahí. Él no, él se pone, alguien me dice, este te quedaría bien, esto sí, esto no. Y el reto, el próximo video, me voy a prestar para que me pueda maquillar. A ver qué. Sí, así que pendientes, mi gente, porque esto está caliente. Así que no se pierdan, no se pierdan los videos, nuestros videos. Suscríbanse, suscríbanse, no déjenle suscribirse. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, amigos. Y dejar sus comentarios de lo que quieren que a nosotros les hagamos un video, les hablemos de lo que ustedes quieran, amigos. Así que pilas, 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 pilas. Ahorita vamos aquí para el Pretty Pretty Cooking Houston. Aquí cerca, el Pakistán cerca, por cierto, los edificios de migración. No sé si pueden desenfocarnos ahí. Estos son algunos edificios de migración, de oficinas de migración, que están atrás, donde ustedes pueden ver, una oficina. Y también, hace ratito pasamos por la cárcel, donde tienen a todos los que han arrestado en estos últimos días. A todas las personas que han arrestado en estos últimos días, hace poco pasamos por la cárcel. Es muy bonito. Contales, amor, compartirlas un poquito del domingo de la vez pasada, que este domingo la verdad que no queríamos salir por miedo. Porque la vez pasada, el domingo pasado, íbamos un susto. Ah, sí, eso fue horrible, eso fue horrible. Veníamos saliendo de comprar algunas cosas que ocupábamos en nuestro hogar. Y de repente, de repente, veníamos distraídos. Veníamos con un amigo nuestro, un amigo muy tranquilo, un amigo nuestro. Y él fue el que venía en la parte de atrás del asiento. Y él fue el que identificó a la patrulla de migración que le teníamos al frente con el semáforo. Nosotros estábamos de la patrulla de migración, estábamos como a cinco carros. Y wow, el tremendo susto cuando mi amigo me dice, oye, ahí estábamos de migración. Tenían las patrullas al frente de la calle y tenían unos camaradas ahí que los tenían arrestados. Y luego, pues no, me entraron nervios. Y yo, pues, inmediatamente di la vuelta así en mi carro y nos regresábamos. Y ahí fue donde inmediatamente también, pues, hicimos una transmisión en vivo en Facebook para alertar a esa gente, pues, que andaba por esas calles que, pues, que se asustaron las pilas porque ahí estaban haciendo redadas. Y ahorita también aquí han agarrado, últimamente han agarrado a mucha gente. Entonces, mi gente es muy pilas en Houston porque aquí la cosa está muy caliente y, pues, los próximos días también van a estar un poco feos. Así que la recomendación es que si migración llega a su casa, no le abra. Si migración le llega a agarrar su carro, tampoco, tampoco les abra las ventanillas. Déjelo. Usted comuníquese automáticamente con su abogado y ellos no tienen ningún derecho de abrir, abrir o posar las ventanillas de su carro. Así que pila, mi gente. Así es, amigos. Pues, tanto es mi miedo que yo ni de la casa salgo, amigos. Como yo no trabajo, en otro video les voy a estar contando un poquito de qué es lo que paso haciendo yo en mi casa. ¿Verdad, amor? Para que ustedes sepan, contarles un poquito de mi vida. Y próximamente un video desde las playas de Magdolia, donde se pone muy rico, muy bueno, donde puedes ir con tu familia a disfrutar, donde puedes llevar a tu niño, ahí te pueden andar en tus jetkits, te pueden acampar. Muy bonito. Muchas cosas que tenemos preparadas para ustedes, mi gente. Así que no dejen de suscribirse a nuestro canal porque está muy interesante. Suscríbanse, amigos. Si aún no lo han hecho, pues, los invito a que se suscriban para que puedan ver nuestro contenido, amigos. Y aquí andamos, en la calle. Vamos para la casita ahorita. No, a pasar por la lavandería, ¿verdad? Porque luego vamos a hacer una carnita en la casa con unos amigos. Yo ahorita no manejo, amigos, porque... como está tan fea la cosa en este país, ustedes saben, pues, me da miedo. Entonces, ahorita no estoy manejando. Aunque sí pueden, porque manejaba estandar. Pueden manejar estandar también. Claro que puedo manejar, pero... por el miedo, vos sabes, como soy yo, el miedosa. No hay poder sobre esta tierra, el área que puede agarrar un carro ahorita. No es porque no se puede manejar. Si no, que no, no quiere, le da temor y todo eso, pero... Tiene que ponerse la fila, ¿no? Sí, sí, sí. Miren qué solazo, amigos, hoy. Amigos, hoy. Está, pero un sol terrible. Está rico para ir a la playa hoy. Bueno, amigos, les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificación y pendientemente, porque van a ver nuevos videos. Así que, así que, suscríbanse y nos vemos en nuestro próximo video. Esto es Alejandro Plano.